La gente de PICTAR realmente logró sorprendernos con una idea tan simple como genial. Se trata de un soporte que convierte a nuestro teléfono finalmente en una verdadera cámara de fotos. Le ofrece nuevas opciones y funciones como un botón para ajustar el zoom, el ISO, el diafragma o incluso la posibilidad de pasar al modo selfie. Una de las grandes ventajas está en la época del año en que hace más frío. Actualmente una pantalla táctil no reconoce nuestro dedo si tenemos puestos los guantes. En cambio, con PICTAR ese problema queda solucionado. Desde hace mucho tiempo que sacar una foto está directamente relacionado con nuestro teléfono. Pero ahora parece que podemos hacerlo de una manera más profesional y con una estética que más de uno va a disfrutar. Entonces, ¿qué más nos queda que tunear el teléfono? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!